Jorge, hace poquito he estado mirando unas cosas en internet y me encontré con algo de los arquetipos del inconsciente colectivo y dije, yo le tengo que preguntar esto a Jorge ¿Qué es eso de los arquetipos del inconsciente colectivo? A ver, tú ves un tipo, te encuentras con un tipo y piensa en el origen de ese tipo piensa en sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos la quinta esencia que ha venido a precipitarte en lo que se llama el tipo tú tienes un logotipo en una imprenta en esas imprentas viejas, por ejemplo pues el logotipo va a imprimir una letra pero esa letra es un arquetipo, es una idea es una idea que está precipitada allí tú tienes el hígado, pero el hígado digamos que es el patrón de organización de información externa, es la forma externa esa forma externa corresponde a un plan, a un plano a un propósito previo que existe virtualmente tú tienes por ejemplo una casa y una casa pues tú la ves con sus ladrillos sus espacios delimitados, en fin pero esa casa corresponde a una idea de la casa que no es igual a las otras casas pero es a una idea, a un plano y todas las casas, todos los distintos planos corresponden a una concepción arquetípica ese arquetipo se relaciona con el mundo de las ideas ese mundo del inconsciente transpersonal según Carl Jung, que contiene los planos y los programas de lo que tú ves desarrollarse aquí o sea que todo lo que vemos corresponde a un arquetipo corresponde a una idea fundamental y en el inconsciente colectivo se han descrito esos arquetipos es decir, que todo lo que nosotros somos todo nuestro aprendizaje es la conquista del plan contenido en un arquetipo y así tradicionalmente se ha hablado del arquetipo del huérfano y entonces, por ejemplo, ¿cuál es? ese es el primero, el primer arquetipo, el huérfano bueno, es que el problema de los arquetipos no es una cuestión temporal no es que hay uno primero y uno después digamos, o una secuencia sincrónicamente en el mundo de las ideas lo que pasa es que su desarrollo en nuestra vida es secuencial digamos, algunos están en un territorio otros están en el otro territorio pero hay que ver que todos los territorios son sincrónicos y hay un cierto desarrollo paralelo de tal manera que tú puedes estar desarrollando el arquetipo del inocente y un poco el del huérfano y un poco el del guerrero y el del sabio y el del bufón que son nombres de los distintos arquetipos por razón de comprensión los vamos analizando de una manera secuencial para poder comprenderlo mejor bueno, quiero que hagamos quiero, por ejemplo, el huérfano tiene unas características específicas sí, pero yo no comprendería lo del huérfano sin el hijo es decir, sin el inocente aquel que tiene papá y mamá y un día perdió el papá y la mamá así que para hacerlo de una manera muy sencilla digamos que tú primero crees que vives en el paraíso el mundo es amplio, ancho, ajeno tú te caes pero hay alguien que te recoge tú tienes hambre pero hay alguien que va a saciar el hambre que va a saciar la sed estás triste o lloras y hay alguien que te va a consolar entonces digamos que tú vives en ese paraíso el mundo es ancho, amplio y ajeno porque tienes quien se ocupe de ti y de tu bienestar pero llega un momento en que pierdes el paraíso y pierdes el paraíso es muy sencillo tú eras la reina de tu casa porque eras la primera o la hija única pero después de los dos o tres años nace el sanganito que te destrona y pierdes el paraíso en ese momento aunque no hayas perdido a tu papá y a tu mamá vives un sentimiento de orfandad todas las cosas te funcionaran y entonces creías en un Dios generoso que siempre te está premiando hasta que de pronto entras en una ruina en una quiebra, en una catástrofe y en ese momento empiezas a dudar del Dios generoso afuera en ese momento digamos como que pierdes la fe pierdes la inocencia que es el primero de los arquetipos y al perder la inocencia experimentas la primera caída caes del paraíso y al caer del paraíso pues entonces tienes que vivir la orfandad ese es el segundo arquetipo y eso lo vivimos todos por eso se llaman arquetipos del inconsciente no personal sino colectivo porque todos como humanidad hemos de pasar por esas distintas fases que son fases de aprendizaje y en esas fases de aprendizaje pues a veces nos quedamos congelados es decir que a veces regresamos yo pierdo el paraíso pero sigo toda la vida añorando el paraíso perdido y hago una fijación yo pierdo el paraíso de ser amamantado por mi madre y entonces me quedo con el dedo en la boca o desarrollo una tendencia hacia el oralismo o una fijación o me vuelvo adicto al alimento o adicto a otro tipo de cosas buscando el placer externo que obtenía a través de ese acto sublime de recibir el amor de la mamá convertido en materia convertido en leche entonces yo me puedo negar a perder el paraíso y quedarme congelado añorando el paraíso perdido el paraíso perdido el del gobierno el del sistema el de la religión el de una ideología el de papá y mamá el de la riqueza externa y hago una fijación en el momento en que yo hago una fijación y me niego a la pérdida del paraíso me niego al aprendizaje de ese cambio de ser entre comillas expulsado del paraíso porque eso es un arquetipo eso es un símbolo de lo que estamos viviendo en ese momento yo retrocedo en la evolución es decir me niego mi propia evolución mi propio aprendizaje así que alguien decía y eso es muy bonito que lo más importante del paraíso es perderlo que vivir es cambiar y la máxima velocidad de cambio es la caída hay una metáfora que a mí me encanta es muy bonita si tú eres un piloto y vas en una velocidad de crucero no te vas a caer pero si súbitamente pierdes de velocidad te puedes caer en barrena y si te resistes a la pérdida de velocidad es decir si a pesar de que has perdido velocidad tratas de contrarrestar la caída elevando la nariz del avión vas a perder más velocidad y más rápidamente te vas a caer así que aquí tenemos una cosa respecto de la pérdida del paraíso y respecto del paso de la inocencia como arquetipo a la orfandad y eso consiste en el mundo de la víctima el mundo de la víctima es el que se resiste al aprendizaje y a la lección de la caída quien se resiste a la caída se niega el aprendizaje pero que hace un buen piloto imagínate que en la vida estuviéramos en velocidad de crucero y súbitamente perdiéramos velocidad un buen piloto un piloto entrenado lo que hace no es resistirse a la caída sino acompañar la caída y cuando acompaña la caída gana velocidad y al ganar velocidad puede volver a remontar es lo mismo no te resistas a la caída no te resistas a la sombra no te resistas al dolor acompáñalo porque siempre es una lección muy importante que puedes aprender y si no te vas a quedar congelado en el victimismo y yo me digo que el victimismo es el principal obstáculo a la evolución hay gente que ha negado su propia responsabilidad de aprendizaje y entonces busca chivos expiatorios un chivo expiatorio muy bueno es la mamá si claro si uno se va y buena parte de los diagnósticos psiquiátricos es que la culpa la tuvo la mamá no la pobre mamá no es como si nosotros no pudiéramos asumir nuestra responsabilidad como si la culpa se quedara congelada en el pasado y no pudiéramos a asumir nuestra propia paternidad nuestra propia maternidad nuestro propio aprendizaje y entonces se trata de salir del territorio de la resistencia a la caída que es el territorio de la víctima en que desaparece nuestra propia responsabilidad nuestra capacidad de aprender y de asumir que la caída nos lleva a lo que el poeta nos proponía esto es una cosa fantástica es pinta el paraíso y entra después en él es decir que el paraíso es una construcción interna es tuya no está afuera ni en la estratosfera sino que está al alcance de tu pensamiento de tus sentimientos y de tu corazón cuando tú te puedes asumir bueno estos son los dos primeros arquetipos para mí muy muy importantes pero yo creo que todos pasamos todos pasamos por ahí definitivamente todos todos los seres humanos por eso se llaman arquetipos del inconsciente colectivo y si tú me preguntaras la causa mayor de enfermedad es que la gente se quedó congelada resistiéndose a la caída viviendo la orfandad asumiendo la actitud y la postura de víctima añorando el paraíso perdido y por eso ha perdido su poder interior una vez que el huérfano se asume y conquista el sentido de sus propios límites y conquista con humildad y con sencillez su propio territorio ya el mundo no es ancho y ajeno sino que el mundo es profundo el mundo es intenso el mundo depende de mí y ajeno asumiendo la orfandad y ajeno y ajeno y ajeno y ajeno